Ahí tenemos estas imágenes porque justamente el motivo fue una denuncia por la mortandad de peces en el lago del parque, lo que causó preocupación entre las autoridades. La falta de oxígeno en el agua hizo que varios ejemplares murieran mientras otros pudieron ser salvados. Algunas de las hipótesis que se manejan es que algún desaprensivo haya arrojado aceite al agua, lo que provocó la mortandad de algunos peces. Sobre el tema dialogamos con el titular de Medio Ambiente de la Municipalidad, quien también hizo referencia al estado en que se encuentran algunas de las fuentes del Parque San Martín y el peligro de que se conviertan en criaderos del mosquito transmisor del dengue. En tempranas horas nosotros tuvimos la presencia acá del concesionario, que nos vino a notificar en forma personal esta problemática, que estaba observando que muchos peces se darían a superficie y como que le faltaba aire. Y que incluso algunos ejemplares aparentemente ya estaban, habían muerto. En el acto nos constituimos en el lugar, dimos aviso a la policía ambiental para que vaya a hacer las actuaciones de rigor a través del subcomisario Federico Heredia y fue la gente, la Dirección de Bienestar Animal. Llegados al lugar, hicimos las visitas personales, hicimos las inspecciones oculares, digamos, del momento. Y las hipótesis son varias. Una de ellas es que se haya vertido algún líquido, algún aceite o algo que haya podido afectar en alguna parte de la población animal. Eso haya generado la falta de oxígeno y eso haya producido que, gracias a Dios, no tengo el número exacto, pero son muy pocos los ejemplares que, digamos, ya murieron, pero se pudo recuperar, actuar justo a tiempo. Que es lo que se hizo para revitalizar o dar nuevo oxígeno. Se encendieron las bombas, se pidieron nuevas bombas prestadas y de esa manera se pudo salir de esta situación. No obstante ello, a horas del mediodía o a 11 de la mañana se hizo unos análisis, fue un laboratorio contratado de urgencia para que haga los análisis físicos, químicos y bacteriológicos para, bueno, confirmar esta sospecha de algún líquido que algún desaprehensivo haya arrojado al lago. El Parque San Martín, ¿cómo estamos afectados con el lago? Es importante destacar dos cosas. En primer lugar, efectivamente, coincido que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Por otro lado, si bien a priori uno entiende que se trata de un espejo de agua, de agua estancada y que podría ser lugar de deformación de larvas, del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de esta enfermedad, en el caso particular del Parque San Martín hay que destacar que como se trata de un lago que tiene organismos, peces, patos y otras bacterias que surgen en este hábitat ecológico, no es el lugar donde se producen larvas. Por lo tanto, no hay problema al respecto a este tema en el Parque San Martín.